Mira, sé muy bien que no he sido el mejor macho, Alfa. Honestamente, de macho no tienes nada. Pero debes admitir que tuvimos algo hermoso. ¡Estás completamente demente! Jorge, por favor, no me hables así en frente de tu hijo. ¿Qué? ¡Hola, mami! No me chingues. Claro. Ahora no reconoces ni a tu propio hijo. Ok, ya fue suficiente. Voy a marcarle a la policía. No, ya, ya. No es necesario. Ahora entiendo. Vámonos, Jorgito, tu mamá anda de apertada. Adiós, mami. Oye... ¡Me lleva! Deberías considerar seriamente ser ninja. ¿Ya vas a aflojar o qué chingados? ¡No soy hembra! ¡Vaya ja! ¡No soy hembra! Tómame, lo encontré en un parque. ¡Hola, mami! Sonido... Te neighbour y крепcé. ¡Mi miembro! ¡Gracias Luis Cửemes! ¡Ja, pues lesía! ¡No soy hembra! ¡No soy hembra! ¡Sí! ¡Vaya ya! ¡Vaya!